¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No saqué la cama y nada porque me agarré platicando con las dos y ya tenemos que abordar. Ya estamos haciendo la fila para poder abordar. ¿Se acuerdan que en el vlog pasado fuimos a una sala VIP de la tarjeta de crédito que yo tenía? Bueno, obviamente uno de los beneficios es también pasar antes, güey. Nos dijeron que viene tan lleno que la gente está documentando estas maletas. Pero bueno, no hay problema por estar en este grupo, pues si alcanzas a huevo el lugar. Y eso no les voy a mentir, está bien perro ir caminando por este pasillo sin hacer fila, güey. ¡No mames! Hemos llegado, hemos arribado a la ciudad de las carnitas asadas por fuera de Monterrey. Y les cuento que, ¿qué es lo que pasó? Paul haciendo de las suyas, güey. Por supuesto me quedé dormido 15 minutos antes de aterrizar. No sé por qué me da sueño hasta después, güey. Pero bueno, quiere decir que no estaba tan cansado para dormirme en cuanto me subí al avión. Así que esa es la parte buena. Les cuento que ando todavía vendiendo el boleto, cabrón. El boleto que al final no utilicé porque voy a ir con Tecate al final del partido. Así que ando de revendedor, cabrón. Obviamente al mismo precio que le salió a la persona que me lo iba a vender y que le estoy ayudando a que se vende. Ya movimiento, ¿eh? Pocas veces he visto con tanta gente. No se ve porque ahí hay sombra, pero hay mucha gente adentro, güey. Y casi siempre que vengo está desértico. Bueno, la gente que no ha visto los videos de fútbol al Chile o que no ha venido al aeropuerto de Monterrey, así es. Esta es la terminal A. Les cuento que hicimos una pequeña parada técnica, güey. Y vean esta locura, güey. Justo aquí. Todavía en la cámara les juro que se ve mucho más lejos de lo que estamos, güey. Estamos increíblemente cerca del famosísimo Cerro de la Silla. Así que bastante perro. Y bueno, aquí en la casa en donde estoy me prestaron un lugarcito para aprovechar el tiempo, güey. Que me quedé de ver con un amigo con el que probablemente duerma hoy. Duerma es un decir. Porque mi vuelo mañana sale a las 6 de la mañana. Despega a las 6. Por lo que yo tengo que estar a las 5 en el aeropuerto. No voy a dormir, güey. No voy a dormir absolutamente nada. Porque el partido termina a 11 de la noche. Me tengo que ir y editar. Güey, te voy a tener dos horas para irme al aeropuerto. No voy a dormir, güey. Y que nada, le voy a ir adelantando al vlog, güey. Editar un poco el modo carrera que se viene para la siguiente semana. Todo bien. Y esa es Julieta escribiéndome probablemente. Y sí. Bueno, estoy afuera de las oficinas de mi amigo. El que me va a recibir en su casa en este viaje. Fue súper cura. Porque, ¿se acuerdan que les conté? Así algunos clips para mí hace muchas horas. Lo de la amiga de la tía de Julieta. Y lo de mi prima. Bueno, terminé yéndome con la amiga de la tía de Julieta. Y con su hermana. Que es las tomas que vieron a su casa. Ahí comí. Ahí adelanté el vlog como lo vieron. Y ahora voy, ahora sí a la casa de mi compa. Pero luego me tengo que ir con la gente de la marca. Que me va a llevar al partido de hoy. Entonces esa parte, pues bueno, está súper cura, güey. Y está haciendo un viaje sumamente diferente a los demás. Ahí estoy mejor iluminado. Así que bueno, bros. Nada. Es eso nada más. Y ahorita les sigo grabando. Yo ando en la casa de Roger. Aquí anda este campeón. Max, ¿qué estás jugando, güey? Cuéntame. ¿Qué es eso? Es Free Fire. ¿Cómo? ¿Free Fire? ¿Eres bien fanático del Free Fire o qué? Sí, soy bien por eso. ¿Eres bueno? Sí. ¿O leve? Ya me lo llevo heroico. ¿Heroico? ¿Y eso está muy cañón? Sí. Y acá está la princesa. Muchas gracias, hermosa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué le cuentas a la cámara? ¿Cómo te está yendo en la escuela? Bien. ¿Bien o mal? Bien. ¿Eres bien portada o de las que platican en el salón? No, no soy bien portada. ¿Cuándo va a quedar el América el día de hoy? ¿Va ganar o va a perder el América? No, va a ganar. ¿Cuánto? 1-0, 2-0, 3-0. ¿5-0? ¿5? ¿Y tú? ¿Cuánto queda hoy? Empatado. ¿Se estaría bien? No, ¿cómo? Si es una final. Tiene que ganar alguien. América creo que va a tener dos. Ajá. Y Tigres uno. Más o menos, por ahí. ¿Como dos uno más o menos? Sí, más o menos. O sea, reñidón. Reina Avenida Nuevo León. Bueno, pues ya me estacioné, güey. Intenté estacionarme en el estadio y no pude. No sé por qué. Me decían que solo era para abonados el estacionamiento. Cosa que me parece muy extraña porque entiendo que las entradas y las zonas sean para ellos. Pero también el estacionamiento me pareció raro. Chido que le den prioridad a su gente, pero nos joden a todos los demás. Hay un estacionamiento. Les paso el tip cuando vengan al BBVA. En cuanto ustedes pasan el estadio por la calle principal por la que van llegando, síganse derecho, güey. Y después va a haber dos estacionamientos públicos gigantes. Yo voy a metir uno que es chiquitito. Entonces, güey, el cabrón que cuida, cuida nomás como 20 carros. Y el otro me dijo que caen 180. Imagínense. Una locura. Así que ahí les va el tip. Ahora después hemos entrado aquí a la zona de la explanada. Quiero guardar la cámara. La verdad es que no quiero hacer... Veo que la seguridad anda bastante mamona. No me quiero arriesgar a que me quieran quitar la cámara o algo por el estilo. Así que, güey, haré las tomadas que tengo que hacer para fútbol al Chile. Pero, güey, no quiero estarla sacando para todo. Así que, bueno, nada más les quería decir eso. No me dejaban pasar porque no traía el boleto. Así que, bueno, ya vamos entrando. Las cosas como son, papá, ahora se ve muy, muy chingón este estadio, eh. Se los contaba en Instagram, güey. Síganme por allá si no lo han hecho. Está muy, muy perro. ¿Te ve guapo, güey? Sí, me veo bien. Pero, ¿qué clase de show de los Juegos Olímpicos es esto, paparra? Y sean bienvenidos, paparra, a la final de la CONCACHAMPIONS. Entre la América y la raya. Vamos, carajo, vamos, cabrones, vamos, güey. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos, así es como arranca este primer tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós! No te lo puedo creer, cabrón. No te lo puedo creer, güey. Se veía venir. América no daba más de dos pases, güey. Y Monterrey estaba metidísimo. Esto es una puta locura, güey. No puedo creerlo, güey. No lo puedo creer, papá. La gente grita el funes, funes. Esto es una locura, güey. Nunca me esperé este escenario a 7 pinches minutos de que arrancara el partido, güey. ¿Qué hubo, mi rey? ¿Se te perdió el Wanda Metropolitano o qué? ¡Ay, no mames! Pensé que había entrado, mamón. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya, puñacás! ¡Ya, puñacás! ¡No mames! ¡No mames! ¿Es eso? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó en esa jugada, carajo? ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se acabó esto! Rayados es campeón de CONCACAF. ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! Bueno, termina este partido, vamos saliendo ya del estadio, quisiera solamente decir dos cosas, la primera es felicitar por supuesto a la gente de Rayados, estoy muy frustrado wey, estoy muy triste wey, no por el viaje wey, porque mucha gente piensa que lo que más me pesa es hacer el viaje y que pierdan, sino por el accionar del equipo wey. Y esto que nos sirva de enseñanza wey, específicamente a Solari, que le llegue a pasar esto no importa que tantos treinta y tantos puntos tenga, nos va a llevar las chingadas y repetimos esto en liguilla. Unos momentos después, para no perder la costumbre, son las cuatro de la mañana, estoy en la casa de Roger de mi compa y nada, dormí media hora wey, fue una locura, fue una locura wey, ayer salir del estadio fue muy pesado, me perdí incluso cabrón, no podía realmente estar grabando eso, llegué muy tarde, se publicó muy tarde el video, así que nada wey, fue una locura. Ya pedí el Uber, pero está tardando un chingo en llegar y me preocupa wey, que no lleguemos a tiempo wey, al vuelo de regreso, así que vámonos. Aparas, ya me encuentro en el avión, nada wey, quisiera simplemente contarles que ha sido una locura wey, no les voy a mentir, ha sido uno de mis peores viajes wey, por muchas cosas, no, y esto wey, sabes que es lo peor, ni siquiera estoy hablando de la América y del título de ayer. Les contaré más detalles ahorita que ya nos bajemos del avión y que aterricemos en Guadalajara, pero fue una locura, pasaron mil y un millón de cosas bastante negativas wey, pero bueno, ya, lo bueno es que ya terminó este viaje y nada, les decía que lo bueno es que ya terminó wey, pero es una locura wey, lo que les voy a contar es una locura y en todo no lo podía grabar porque eran situaciones muy específicas. Aparas, voy llegando al estacionamiento del aeropuerto donde se encuentra mi carro, les quería simplemente contar rápidamente, muy brevemente cada una de las cosas que salieron mal durante este viaje. La primera de ellas, bueno, de inicio fue que la marca con la que fui les dieron los boletos muy tarde y tuvieron que cruzar toda la ciudad, entonces llegaron wey, o sea, yo entré al estadio cinco minutos antes de que arrancara el partido wey, por lo que hay, luego después poca planeación ya estando dentro del estadio, para crear contenido, para subir otro tipo de cosas como tiktoks y demás que se deben aprovechar para este tipo de partidos, entonces eso para mí, de inicio ya me tenía estresado. Yo como ustedes lo vieron, me estacioné en un estacionamiento pequeño, en un estacionamiento público, pero afuera del estadio de Rayados. El problema fue que cuando salí entre toda la marea de gente y demás, me perdí wey, me perdí afuera del estadio. Bueno, tú me vas a decir wey, pues eso no lo podías mostrar, no wey, no podía sacar esta cámara wey, así, a media calle diciendo, estoy perdido, no sé dónde estoy, róbenme, ¿no? O sea, el que quiera chingarme me lo puede hacer. Entonces, por supuesto, pues no lo podía grabar, estaba muy estresado wey, se me estaba haciendo muy tarde wey, eran ya las doce de la noche wey, yo seguía sin encontrar el estacionamiento, rodeando el estadio a lo loco wey. Pues obviamente me fui, pongo en la dirección de la casa de mi amigo, es como si dijéramos calle Benito Juárez, un ejemplo, calle Benito Juárez 94. Y cuando busqué calle Benito Juárez 94, me aparecía cabrón, me llevó mejor dicho a otro Benito Juárez 94. Y como yo no soy de Monterrey, no conozco bien la ciudad, me perdí, entonces manejé 25 minutos a lo idiota, alejado de la casa de mi compa. Cuando me di cuenta era, ya llevaba 20 minutos de camino a los 25, tuve que irme hasta el otro puto lado de la ciudad, a la casa de mi amigo. Por fin llegué, ya en ese momento me di cuenta que el internet no estaba tan rápido, debido a que me marcaba 55 minutos para que subiera. Entonces, imagínense ustedes el nivel de estrés que estaba manejando wey, una puta locura wey. Por fin el video se pudo publicar a las 3 de la mañana wey, yo a partir más o menos de las 3.40, dormí tipo 20 minutos, media hora. Y tipo 3.40, agarré todo, empecé a acomodar todo para pedir el Uber, de 3.40 a 4.30 no llegaba mi Uber. Agarraba uno, lo cancelaba, agarraba otro, lo cancelaba. Yo tenía que estar 5.30 en el aeropuerto y llegué 5.50 wey, pensando que ya no me iban a dejar abordar. Le tuvo que pisar corriendo al del Uber como loco, que le agradezco mucho. Después todavía, cuando llegué al aeropuerto, me dicen que ya no salen los vuelos desde ahí. Sé que está siendo muy larga la historia, pero de verdad me necesito desahogar y contarles. Cuando llego al aeropuerto, apuradísimo porque perdí mi vuelo, me dicen, ¿qué crees? Ya no salen desde esta terminal, tienes que ir a otra terminal y no se puede ir caminando. Y yo entonces, pues son camioncitos que pasan cada 25 minutos. Ah, chinga tu madre wey. O sea, imagínense wey. El punto es que encontré rápido un camioncito y me dijo, no wey, yo tengo que salir en 20. Le dije, por favor, voy a perder mi vuelo wey. Por favor, te lo ruego wey. Pues está bien. Y ¿quieres que le pise, Simón? Pues le pisó bien cabrón, iba con otros dos señores atrás wey. El punto es que llegué y todo bien wey. Pude abordar, llegué literal ya cuando estaban abriendo la puerta del avión, bla, bla. Así que bueno, todo salió bien, sí. Pero sucedieron muchísimas cosas que me dañaron la experiencia en esta ocasión. Y también, ¿por qué quiero contarles esto así, tan crudo, tan directo? ¿Por qué hay veces que no todo es miel sobre juelas? Y ¿sabes qué es lo peor? Ni siquiera estoy mencionando lo del América. Por supuesto es una mierda que mi equipo viajo a verlo, viajo a apoyarlo y pierda una final. Imagínense wey. Salió carísimo. Ahorita vamos a pasar a la sección financiera. Fue carísimo el puto viaje este. Y ni siquiera es por el América wey. No estoy, entiendo que podían ganar o perder. Obvio me jode un chingo que pierdan. Pero estaba presupuestado. Lo que no está presupuestado es toda esta mierda que pasó durante el viaje wey. Ah, bueno. Y lo peor es que no sé por qué les estoy hablando con el maldito cubrebocas wey. Así que bueno, nada bro. Vamos ya manejando la casa. Necesito que termine este viaje wey. Por favor, mañana. Así que bueno papus, pues simplemente vamos a cerrar el video desde aquí. Desde el estudio de Fútbol del Chile. Y nada, como en el clip anterior creo que me veo bastante destrozado. Hoy ya es otro día. La verdad es que estaba completamente muerto. Y les quiero contar. Ahora vamos a pasar a la sección financiera rápidamente. ¿Cuánto me costó el vuelo? Quiero decirles que no solamente fue uno de los peores viajes, sino fueron los más caros. ¿Por qué? Solamente el vuelo salió alrededor de 5200 pesos. Solo el vuelo ida y vuelta a Monterrey. Después de ahí tendríamos que agregar el boleto que salía 1800 a donde va a ir. Pero al final terminé yendo allá donde están los abonados, que son los mejores asientos del estadio. Y son todavía aún más caros. Pero pónganle, dejémoslo así, 1800 pesos el boleto. Hospedaje no tuve que gastar porque llegué con mi amigo. Así que por esa parte Roger se súper rifó. Y sí les quiero decir que los Ubers y los Didis y todo eso son muy muy caros. En Ubers y Didis me gasté más o menos como unos 800 pesos. Más o menos. Y a eso tenemos que sumar los 300 pesos que me costó el aeropuerto o el estacionamiento. No sé ni cuánto del total. No sé ni cuánto del total. Probablemente se los deje por aquí. Pero la verdad es que sí fue un lanonón. Y sí fue ir a ver perder a la América. Pero les digo, si hubiera ganado iba a ser todo redondo. Y si perdió, pues simplemente se puede ganar o perder en el fútbol. Y es lo que hay. Hubo muchas cosas que me afectaron en este viaje, lamentablemente. Y que lo hicieron, pues que obviamente no sea el más fortuito de todos. Hola Francisco Acuacuac. Pero de todo se aprende. Ahora ya sé que es en otro terminal donde se aborda el Monterrey y demás. Así que bueno, lamentablemente como les decía. No podía poner en riesgo la cámara en muchas situaciones. Saliendo del estadio específicamente. Por lo que no tienen toda esa parte. Pero bueno, hay ocasiones que se puede grabar. Hay ocasiones que no. Y lo que no, pues simplemente se los conté. Gracias por haberme acompañado una vez más. No olviden que cada video es un viaje al pasado gratis. Se viene un vlog también cuando enfrentemos a Cruz Azul. Y nos vemos en un próximo video. No se dejen, papu. ¡ZUL! ¡Suscríbete al canal!